Y acá arrancamos por el primer club, el club atlético San Telmo. Bien gente, estamos impactados por el tamaño del escudo de Esportivo Barracas. Acá estamos gente, el cilindro de un lado, giramos. El Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini. Los surtidores de combustible para los trenes diésel. Ya en la estación hay colores alusivos al taladro. Bueno, justamente hay unas pintadas que hacen referencia a Malvinas porque el día del hincha de Banfield se festeja el día de cumpleaños de un ex combatiente que falleció, que dio su vida a las Islas Malvinas. Bueno gente, volvimos, volvimos a Bursaco. Acá, el querido San Martín, hace poquito lo visitamos con otras luces. Estaban ahí luchando por el ascenso, lo lograron. Y ahí, vamos, ya son de la primera vez. Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas de la Iglesia del Gol. Un nuevo video de la Iglesia del Gol, para cada redundancia. Hoy presento a un gran amigo que quería conocer hace rato. Agustín Godoy, de el canal Agustín Godoy. No tiene muchas vueltas. Hoy no hay partido, pero sí hay fútbol, Agustín. Sí, cómo no. Hoy vamos a hacer, vos que venís del interior, vamos a llamarlos con todo el respeto posible. Vamos a conocer esta línea de roca que para mí es la más fútbolera del mundo. Uno de los ramales. Uno de los ramales. De la Constitución Korn. En cada una de las estaciones, vamos a decir, hay un montón de historias de fútbol. Al menos un club representado en cada una de las estaciones. Bien. En cada uno vamos a bajar y vamos a ver qué hay de cada club. Acá en Constitución incluso hay dos clubes bastante conocidos. Uno muy histórico de... Los dos en el ascenso. Pero acá hay dos clubes muy cerca. Sucede, vamos a conocerlo. Acá por Constitución, Agustín. Ya. Nos mandamos. Así que una, racamo. La mejor. El ferrocarril General Roca es uno de los más extensos de nuestro país y fue construido por empresas británicas en el año 1862 y luego pasarían a nacionalizarse en el año 1948. Su vía principal nace en el barrio de Constitución, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y se dirige hacia el sur del país pasando por la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Pampa, Neuquén y Río Negro. Pero también existen líneas que pertenecen al ferrocarril Roca en las provincias de Chubut y Santa Cruz. En este video quisimos mostrar principalmente el ramal que va desde Plaza Constitución en Capital Federal hasta la estación Alejandro Korn en el partido de San Vicente, una extensión de aproximadamente 45 kilómetros. A este ramal lo consideramos el más futbolero de todos, ya que en las cercanías de sus estaciones hasta Bursaco se ubican un club directamente afilado a la AFA y luego en Gleo y Korn hay clubes que jugarán el próximo torneo regional federal amateur. Y acá arrancamos por el primer club, el club atlético de San Telmo, acá en la calle Perú, como Perú y casi Juan de Garay, a mitad de cuadras está la sede social, por eso llevo el nombre del barrio, nació acá, en las primeras canchas y el videólogo estuvo acá cerca en el parque Lesama, y bueno hoy en día está allá en Avellaneda, pero en la famosa Isla Masí, como le dicen ellos. Y acá cerca, un par de cuadras, está la otra sede de otro club del ascenso. Bien amigos, segundo club del video y segundo club del barrio de Constitución, San Telmo, está bien, puede ser que esté en San Telmo, pero estaba muy cerca de la sede Constitución, así que teníamos que seguirlo. Y acá también estamos a cuatro cuadras de la sede Constitución, estamos en Piedras, la calle Piedras, y esta es Caseros, y bueno, este club, fundado por la colectividad paraguaya que emigró a nuestro país, hoy acá tiene su sede, y su cancho hoy está jugando en González, Catar, en la zona oeste del conurbano bonaerense, y acá sucede que tiene un montón de actividades según las fotos ahí que están en el Google Maps, las fuimos recorriendo de a poquito, creo que estará cerrado hoy, habrá que ver en qué momento abren, pero bueno. Acá, sede original, fundacional del Club Deportivo Paraguayo. Bueno, y también si se ve, está por supuesto la bandera de la República de Paraguay, y al lado la bandera de la República Argentina, ahí arriba en la sede, ¿eh? Pueden conocer los clubes de Constitución, los vamos a subir al primer tren, y vamos para Yrigoyen, que ahí está la sede de otro club del ascenso, vamos antes de que se más El primer tren que nos tocaba, el de Glebo, que viene en 7 minutos, ya se canceló, así que vamos a tener que buscar otro. Vamos a arrancar en el de Seiza, que nos lleva para lo menos a la primera estación que queremos grabar. Sí, acuérdense que vamos a hacer el ramal de Korn, pero, las primeras estaciones podemos zafar con este, sobre todo por el tiempo, porque son muchas estaciones que tenemos que hacer, así que hay que aprovechar el tiempo. Primera estación, es que nos bajamos Hipólito Yrigoyen, en el barrio de Barracas, y acá está el club Esportivo Barracas, obviamente que también hay otros clubes, Barracas Central, que está cerca de otra estación, de otra línea, pero bueno, acá vamos a conseguir, vamos a conocer Esportivo Barracas y la cancha, que tiene muchísima historia. Bien gente, estamos impactados por el tamaño del escudo Esportivo Barracas, que hoy tiene acá en la sede, que lo tiene concesionado a una red de gimnasios, bueno, tremendo el escudo, es increíble, estamos impactados, tremendo el escudo, y acá está la sede histórica, del club Yagos, me contabas que está por acá en la antigua cancha, ¿no? Está por acá, está cerquita, 3, 4 cuadras. Acá está cerquita, está muy cerca la cancha, donde jugó Real Madrid, Barcelona, se hizo una Copa América, por acá cerca, así que toda la historia de los principios del siglo, no, 1920, 1930, hasta ahí más o menos, acá en Esportivo Barracas era la meca, la meca del fútbol sudamericano. Lo que decía Agus, que me hizo acordar ahí en su video, él contó, que es verdad, actualmente Esportivo Barracas no tiene un estadio propio, el último torneo lo jugó en cancha de Deportivo Morón, allá en el barrio homónimo, y no tiene un estadio propio. Bueno, este club también lo han llevado a Bolívar, en su momento, con lo que era Barracas-Bolívar, un experimento ahí que se hizo, y bueno, el club busca tener ahí un nuevo, una nueva casa propia, además del hacer, gente, acá hubo un par de confusiones y disuasiones, entonces nos hicimos, acá estaba la cancha de Esportivo Barracas también, buscamos el vierte 20-50, y esa camión, acá el toque de la avenida Vieites, acá mismo estaba la cancha, acá jugó el Real Madrid, bueno, acá ahí se debe notar que seguramente esta parte, la acción de servicio era parte del estadio. Bueno, acá atrás pasó mucha historia del fútbol Sudamericano a principios del siglo XX, eh. Bueno, gente, acá, Capitán Nacional del Fútbol, ex Estación Avellaneda hoy, Darío y Maxi, si no me equivoco en el orden de los nombres, se cambió hace algunos pocos años, bueno, acá, como dijimos, Capitán Nacional del Fútbol, dos clubes campeones del mundo, acá poquitas cuadras, ahora vamos a ver las canchas, también hay otros, hay otros clubes en el partido de Avellaneda, pero la estación de hoy toca ver estos dos, después veremos algún otro ahí cerca de, que no es la estación, la que viene, hay otro club más de Avellaneda, aparentemente. Bueno, gente, primer estadio de Avellaneda, el cilindro, estadio Presidente Perón, si no se equivoca, estábamos discutiendo con, con algo justamente eso, ¿no? El instituto es Juan Domingo Perón y este es Presidente Perón, pero no nos equivocamos, eh, primer campeón del mundo del fútbol argentino, la academia, y de acá donde estoy parado se ve la cancha de Independiente, miren, la voy a mostrar, vamos a dar la vuelta, ahora vamos a ir para allá, eh, ahí está, mira, ahí se ve Independiente, tiene las copas dibujadas, tiene dibujadas justamente mirando para el lado de Terraci. Este es el pasaje, corbata, y después la, la torre, eh, la Racing, que también tiene una torre, el Ducó, un símbolo de esa época que se construía como mirando hacia arriba, eh, cuando la grandeza, Boca también tenía una, y la sacaron en la última remodelación, en los 90, que se hizo. Bueno, un notito más para agregar, lo hemos contado en otro video, en el video de qué cuadro era hincha Perón, si era de Racing de Boca, en un momento a Racing, que el gobierno lo ayuda a hacer la cancha, en la década del 50, no era la idea principal hacerla acá en Avellaneda, si, el club nació acá, lo, la idea era hacerlo en retiro donde está actualmente el Hotel Geratón, ahí era la idea del gobierno nacional, de hacerle la cancha, pero bueno, se decidió hacerla en este lugar, que hasta el día de hoy se mantiene. Acá estamos, gente, el cilindro de un lado, tiramos, el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, ahí al lado, volvemos, recibiendo con una vista espectacular que se ve acá, el de Inemes, bueno, gente acá, el estadio, igual que como dijimos, el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, que dentro de poco, creo que la idea es que siempre fue la idea de que quede solamente Bocchini en el nombre del estadio, en el nombre de él, era el máximo ídolo del club, y es uno de los estadios más nuevos de la Primera División, se me viene así más nuevo el de Estudiantes, nada más, bueno, el de River era que está remodelado, pero este, bueno, construido de cero, hace poco, llevó su tiempo, pero está finalizado, y todo bien decorado, acá y allá, hay un parque, se llama Parque del Fútbol, que vas caminando, en la conexión entre la de Racing y la de Independiente, vas caminando y de acostadito tenés diferentes ídolos, primero arrancas con los ídolos de Racing y después pasas los de Independiente y los vas viendo. Parque del Fútbol el club de Herli, de Estación Herli, pudiéramos decir, Gildo Horcimic, ahí Agus chequeó el nombre del estadio, estuvimos hace poco, lo vimos campeón, cuando jugó contra Central Ballester, la última fecha de la apertura de la Primera División, salió campeón, después de pasar años muy difíciles, ya hemos contado un poco la historia, y luego venimos acá a visitar, el equipo muy identificado con el barrio, ya de Herli acá, volvemos, volvemos para el Roca, estamos a unas 5 cuadras de la estación, barrio muy lindo, muy tranquilo, casi derecho, bueno, las vías constean justamente al estadio, lo vieron en ese momento en el video, que pasaba el tren por debajo de la tribuna de tablones, y nos quedan un par de estaciones todavía, venimos en la nube, después escalada, van, fiel, vamos, vamos, me metemos un par más. Bueno, ya bajando, acá en Lanús, está hasta las manos, es el centro más congestionado de gente que vivimos, viajamos ya en el tren bastante congestionado, tardó como 30 minutos, no habíamos esperado más de 5 minutos a los anteriores, y este estaba, estaba repleto y ahora, bueno, ya está como ya todo el mundo más despierto, un poco más tarde, también tiene tremenda peatonal Lanús, bueno, primero vamos a pasar por la sede y después pasamos por la cancha, creo que la sede sigue por esta misma peatonal. Bueno, gente, acá estábamos en la sede del Club Lanús, uno de los clubes, bueno, la sede es muy importante porque Lanús es uno de los clubes con más vía institucional y social, que hay acá en la zona, sí, en la zona, en el país, en el área de Lamba, un club que creció muchísimo y bueno, su sede importantísima que la tenga propia, que no la haya cedido. Amigos, acá en Lanús, en la cancha de las famosas fortalezas, como comentamos, te digo, si ve de Lanús, Néstor, Néstor Díaz, Néstor Díaz Pérez, en el nombre del estadio, sí, hay un tremendo póster de San que se ve al fondo, la calle esta que cambió de nombre, antes era Arias, ahora es Ramón Cabrero, el cruce de E y Ramón Cabrero, y bueno, tremendo el predio que tiene, porque no tiene solamente el estadio que ya de por sí es de los más grandes de la primera, sino que tiene adentro todo un complejo enorme que tiene el colegio y un montón de actividades. Bueno, ya hemos hablado de las actividades sociales que tiene Lanús, pero bueno, todas acá concentradas en la ciudad deportiva que tiene el club. Ya estamos acá en la estación de Ramón de Escalada, que separa Lanús y Banfi, como canta la canción de Banfi, seguro, y creo que también Lanús canta algo, así que Escalada los separa. Y acá estamos de fondo, se llegan a ver los talleres de Escalada. Si alguien lo sabe, puede corregirme, yo en su momento que hice unos videos de clubes con origen ferroviario, no pude encontrar ni confirmar la relación directa entre el ferrocarril y el club talleres, el remedio de Escalada que vamos a ir a ver ahora. Si uno lo sabe o me quiere dar info, va a ser muy bienvenida, porque realmente lo busqué y no pude encontrar relación directa, entre uno y el otro, por eso en su momento no lo agregué a Talleres de Escalada. Igual que tiene el nombre y todo, y bueno, los talleres de acá, pero no encontré relación directa, fue fundado el club por empleados ferroviarios al menos. Así que ahora de acá, pasioncita, con los talleres de fondo, vamos a la cancha de talleres. Ahí se llegan a ver, bueno, nunca vi yo, los surtidores de combustible para los trenes diésel. Ahí se llegan a ver, ¿eh? En una estación hasta ahora vi algo así. Ya estamos llegando a la cancha, ahí ya hay un tremendo kiosco adornado con los colores, ya está todo pintadito. Uy, allá hay buenas pintadas, ahí. Y acá vemos la cancha. Allá se ve, allá al fondo. A ver, hay algún zoomcito. Ahí se llega a ver, ahora vamos para allá. Bueno, amigos, acá ya estamos en la cancha de talleres, el Estadio Pablo Comelli, el último campeón de la primera vez de clausura, que dentro de poquito juegan la final con San Miguel. Empataron la vida 0 a 0, y ahora, ahora el 28, sábado 28, juegan la vuelta. Acá estamos en la cancha, estamos en el partido de Lanús. Sí, August también contó ahí recién que es un clásico verdadero Lanús, de barrio, digamos. Pero bueno, hace mucho que no están jugando. Se están levantando talleres también, tuvo años muy malos, y hoy en día están trabajando bien. Luego acabamos de ver que salió, como dijimos, salió campeón. Bueno, y acá, todos unos murales, muy bien pintado todo, y allá un mural de Diego, que jugó un partido de beneficio en su momento para salvar a talleres de la quiebra. Volviendo a la canción de escalada. Complicado el cruce de las calles, pero bueno, ya nos mandamos, gente, acá, instalada, vimos la nueva escalada, y ahora vamos para Banfield. Banfield tiene tres lugares, me parece, para visitar. Ya estamos acá, en Banfield. Sí. Y ya en la estación hay colores alusivos al taladro. Bueno, justamente, hay unas pintadas que hacen referencia a Malvinas, porque el día del hincha de Banfield se festeja, el día de cumpleaños, de un ex combatiente que falleció, que dio su vida a las Islas Malvinas, que era hincha de Banfield. Ahora no me acuerdo del apellido, en su momento lo tenía presente, pero sé que el día del hincha de Banfield se celebra en honor a él. Bueno, acá estamos pasando por la plaza de Banfield. Lástima y bueno, lástima no, la están arreglando, se están reparando, y tiene un paseo que se llama Paseo del Campeón, que si no me equivoco, adentro ahí están como las manos de todos los jugadores que fueron parte del torneo de apertura 2009, que ganaron con Falcioni, y bueno, ahí adentro hay como grabadas en el piso, me parece, las manos de todos los jugadores, pero está en reparación, está todo nuevo. O sea, la verdad que los que puedan venir a disfrutarla dentro de poco, la van a pasar bárbaro. Bueno, y acá, acá estamos frente a la sede del Club Banfield. Sí, también tiene, bueno, el instituto acá, no me sorprende pensé que estaba en el estadio. Sí, bueno, ahora está gerenciado la sede por ForSport Club, hace un par de años. Ahí está el mítico de Rafa Sánchez. Y atrás, a ver, ahora me doy vuelta. A ver, acá, el microestadio, 110 años, que acá desde el sede juega en el futsal, en su momento cuando tuvieron handball, jugaban acá. Y ahora, de la sede, sí, gente, para el estadio. Y bueno, acá, gente, en el Florencio Sola, con las nuevas plateas, creo que la hicieron en el 2006-2007. Muy, muy lindas han quedado. La verdad que a veces se ven algunas imágenes ahí, parecen top, top. Muy, muy buenas están. Pero, gente, acá, en el Florencio Sola, con las nuevas plateas de Banfield de fondo, que se hicieron en el 2006-2007, el estadio de Banfield, fue uno de los primeros de tener su cancha de cemento, y aparte lo hicieron los propios hinchas. Ellos siempre lo marcan con orgullo. Y bueno, también vieron las pintadas ahí, de Diego Gomez, y Juan Garrafa, de un ídolo mítico, de acá, de Dante Banfield, como de La Ferrer. Ahí, acá quedó, dejó, dejó su marca. Bueno, gente, acá, ya estamos, en la estación de Lomas de Zamora, ahí vamos, de acá, le metemos, para el estadio de los Andes. Bueno, amigo, acá, ya estamos, en el estadio de los Andes, es uno de los más grandes, de zona sur, 30.000 espectadores, el estadio Gallardón, el nombre, digamos, ese es de los que más lejos está de la estación, de acá de Lomas, digamos, están unas 20 cuadras, 15, 20 cuadras, de los más lejos, pero bueno, de los más grandes también, ¿eh? Bueno, gente, de nuevo acá, en el Beranger, en la casa de Temperley, sí, con la, la sede allá, se va a ver el estadio acá, el predio, institucional, deportivo, la ciudad deportiva, que tienen acá adentro también, y bueno, nuevo predio en Guernica también, pero, qué más contar de Temperley, todo lo que vivimos hace poco, simplemente acá, pasar, saludar un poco, y dejar en cuenta, que es parte de este, ramal, del Roca, y que es uno de los que más cerca está de la estación, ¿eh? Estamos en Adrogué, para la cancha de Brown, así que con su nombre le hace honor al municipio en el que está Adrogué, municipio de Admirante Brown, Brown que juega en la, en la B nacional, el famoso club de Pablo Bicó, vamos a ir a verlo, ahora, amigos, bienvenidos al estadio Lorenzo Arandilla, la cancha de Brown, da Adrogué, bien clavada en el medio del barrio, está un poquito lejos de la estación, tuvimos que patear un rato, pensamos que estaba más cerca, pero bueno, acá está el escudo, perfectamente asimétrico, perfectamente simétrico, el escudo del triángulo, y acá estamos en la cancha de Brown, que había arrancado bien, en las últimas fechas se cayó, no llegó a entrar al reducido, el tricolor, bueno gente, acá ya llegamos a Bursaco, para conocer un club que ya conocemos en realidad, querido San Martín, que hace poquito tuvo una muy buena noticia, bueno gente, volvimos, volvimos a Bursaco, acá el querido San Martín, hace poquito lo visitamos con Donasluce, estaban ahí luchando por el ascenso, lo lograron, miren ahí, vamos, ya son de la primera B, y conociendo Bursaco, como dijimos, ya sabemos el estadio, la iluminación, de los primeros, del primero, del distrito de Almirante Brown, que tiene luces, así bien, y de acá, viene acá Bursaco, después de acá nos vamos a Los Llam, ahí vamos a ver una sorpresa, con un club si podemos encontrarlo, bueno gente, ya cerca del final, una de las últimas estaciones, que hace de terminal, muchas veces para el Tren Roca, que es de Glew, y allá se ve a los viejos, un poquito la sede de defensores de Glew, que ahí les vamos a ir a ver. Bien, ahora acá en Glew, defensores de Glew, DF, un club querido por la gente, porque cuando preguntamos acá, que queríamos ir para el Defensor de Glew, y yo, ah, el DF, es muy conocido, muy querido acá en el barrio de Glew, seguimos en el partido del almirante Brown, el tercero de Glew, está buscando afiliarse directamente a la AFA, hace mucho, pero por el momento está jugando la liga metropolitana, de San Vicente, con el Atlético de Progreso, las mandarinas, clubes que hemos visitado, y va a jugar ahora, el regional federal amateur, y como vemos acá, se llega a ver, fundó en 1920 un club con más de 100 años, 95 de mayo, en muchos clubes eligen también las fechas patrias, para su fundación, esta es la sede, nada más, digamos, que tiene actividades como natación, gimnasio, y después tienen todo lo que es el campo de deporte, tienen como bien, mucho más adentro, a varias escuelas acá, que tienen, ah, incluso también tiene rugby, gente, ante último club, defensores de Glew, vamos a ir al último, en Korn, que es donde termina el tren, ahí está el clásico, uno de los clásicos, de defensores de Glew, vamos a conocerlo ahí, también, muy cerca de la estación, también está ahí. gente, última estación, la línea, última estación de este viaje, Alejandro Korn, vamos a buscar el club estrella del sur, que es uno de los clásicos, defensores de Glew, el último que vimos, y después también la Liga Metropolitana, está acá cerquita, gente, último club, del recorrido, último club, del video, estrella del sur, Alejandro Korn, que está en el partido de San Vicente, ya nos cambiamos de partido, no venimos para acá, y clásico de defensores de Glew, si no me equivoco, y me parece que ha jugado torneos regionales también, estrella del sur, bueno gente, final del video, final del recorrido, gracias Augusto por acompañarme, por compartir, la verdad espero que te haya gustado, conocer un poquito acá, zona sur, a ver, estadio que no conocía che, muy lindo, la verdad que, bueno, tenemos como dijimos, más juguelos del mundo, seguro hay otros más, si lo quieren recomendar, puede ser que algunos clubes, se hayan pasado, en el medio del recorrido, tratamos de buscar los que estén, más que nada afiliados, y que estén relativamente cerca, de las estaciones, para poder acceder, de manera más fácil también, igual siempre vamos a ir recorriendo club, vamos a ir recorriendo línea de trenes, si quieren recomienden, así que bueno, Augusto gracias de nuevo, y bueno, buen viaje de vuelta después, muchas gracias a todos, nos vemos chicos, próximos videos, ah, Agustingo por favor, Agustingo 2 chicos, es el mejor haciendo club del interior, y yo empecé mucho más tarde que él, lo descubrí hace poco, así que vayan Agustingo 2 91, Agustingo 2 solo, listo, lo ponemos igual acá abajo, que hace contenido, también si le gusta este, le va a gustar también ese, así que nos vemos la próxima gente, nos vemos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!